Llevas en mi tiempo poco tiempo y aun así dominas mi reloj Llegas por derecho y por decreto, leyes que regulan lo que yo Todo de mi vida junto a ti, todo lo que pienso no decir Todo lo que hago sin pensar cuando tu forma de hablar me vuelve loco Todo lo que vamos a inventar mi amor, mi amor no te lo esperes con otro Y apenas vi romper mi vida en tus esquemas, vi mi cuerpo ardiendo en las aceras Vives apuntando al corazón, tu y yo acariciándonos y apenas Vivo revolcando en tus maneras Tengo una salida que me espera, tengo un precipicio que cuida Eres de mi mundo la primera, de la barra de este bar, que siempre llenas Y apenas vi romper mi vida en tus esquemas, vi mi cuerpo ardiendo en las aceras Vives apuntando al corazón, tu y yo acariciándonos y apenas Besos de metralla en las trincheras Y apenas vi romper mi vida en tus esquemas, vi mi cuerpo ardiendo en las aceras Y apenas vi romper mi vida en tus esquemas, vi mi cuerpo ardiendo en las aceras Y mi cuerpo ardiendo en las aceras Y beso apuntando al corazón Tú y yo acariciándonos, tú y yo apenas Besos de metralla en las trincheras Bandos que se buscan y se esperan Manos que se curan el dolor Tú y yo acariciándonos, tú y yo apenas Vivo revolcando tus maneras